Vivian Medrano está en el ojo de la tormenta, pues estas últimas semanas se ha terminado en una tremenda polémica con los fans de Hasbin Hotel. Y es que aparentemente toda esta controversia y problema tiene una palabra, llamado Merchandising. Seguro que te estás preguntando cómo el Merchandising de Hasbin Hotel ha afectado todo esto. Pues si quieres enterarte de todo este chismesón, y también porque el fandom está tan enojado con la serie y también con Vivian Medrano, pues quédate en este video para que te enteres de absolutamente todo. Así que sin más, comencemos. Todo comenzó en la primera semana de mayo, aproximadamente entre el 6, 7 y 8 de mayo. La página de Hasbin Hotel, que es donde se vendía Merchandising de la serie de manera oficial y respaldada por la productora A24, empezó a vender nueva mercancía de la serie. Y estas eran tazas. Las tazas que habíamos visto a los personajes como Alastor, Bots y Husk en la serie. Ya saben, esas tazitas como la que decía Fuck Mondays, que era de mis favoritas. Y que muchos de ustedes las compartían por Twitter. Pues A24 y Hasbin Hotel se puso las pilas y sacaron las tazas a la venta para todo el mundo, pues tenía envío internacional. Pero estas tazas no estaban muy económicas, que digamos, cada una de estas costaba 20 dólares. Y si querías las 4 tazas, pues los 4 te costaba 75 dólares. La verdad era un precio un poquito elevado a mi gusto, pero bueno, los fans lo querían. Así que lo compraron e incluso se agotaron en solo 2 días. Obviamente que de ahí volvieron a reponer el stock, pero se agotaron, o sea, fue un boom. Pero ahí es donde empezó la primera parte de esta polémica. Y es que al momento de enviar estos productos a tu país, si no vivías en Estados Unidos, te salía un ojo de la cara. Era un precio muy, pero muy elevado. Y ustedes dirán, ¿qué tan elevado? ¿20 dólares? ¿30 dólares? ¿40 dólares? Pues no. Personas en Twitter han reportado que el envío de productos como, no sé, un set de pines, podría ser mayor a 100 dólares. Mucho mayor a 100 dólares. Por ejemplo, un usuario de Argentina comparte que el envío a su país sería de 115 dólares. Solamente el envío y el producto que él quiere adquirir, que es el set de pines, cuesta 55 dólares. Todo saldría a 170 dólares. Entonces, como que aquí empezaron las quejas. Todo se empezó a salir de las manos del equipo de Hasbin. Pues otros usuarios, por ejemplo, un usuario llamado Just a Fable, que parece que es de Brasil, porque habla portugués, tenía un envío todavía mucho mayor. Era de 140 dólares. O sea, todo salía casi 200 dólares. Era la verdad, algo muy excesivo, pero que algunos fans sí llegaban a pagar. Pero obviamente esto no era bueno, pues nadie estaba conforme con un envío tan caro. Y no solamente eso, y en sí, el merchandising de la serie es carísimo. Los pines cada uno cuesta alrededor de 15 dólares y las tasas 20 dólares. Pero más que el precio, el problema era la calidad de las tasas, pues algunos usuarios dijeron que estas tasas no eran tan similares. Por ejemplo, en el caso de la de Alas, tornera tan similar a la que vimos en la serie, pues los colores eran algo diferentes. E incluso mencionaron que mejores tasas encontraban en otras páginas, como es Etsy, Kickstarter, etc, etc. Hasta incluso en Aliexpress podrían encontrar mejor merchandising a un precio más económico. Aunque esto no estoy muy segura, pero así algunos mencionaban. Por lo que aquí, al parecer, estos comentarios llegaron a los oídos de nada más y nada menos que A24. O bueno, no sé, la persona encargada que ve este tema del merchandising de la serie, etc, etc. Pero bueno, vamos a decirle que fue A24. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues días después, el 8 de mayo, Wintera Art comparte este siguiente post. Que voy a ponerlo aquí para que lo vean. A24 ha estado purgando el merchandising de los fans de Hasbin Hotel. Esperemos que Vipsy pueda hacerles entrar en razón, aunque sé que tiene poco control sobre ese estudio. Ninguno de nosotros compite con el merchandising oficial. Tampoco lo queremos. Queremos que este espectáculo y todos los involucrados sean exitosos. Y nos comparte esta imagen donde supuestamente se veía todas las publicaciones que supuestamente infringían con derechos de autor en la página de Kickstarter. Por ejemplo, vemos una que dice Geluba Portrait, o sea, un retrato de Geluba Boss inspirado en el Geluba Verso. Otro de un set de peluches de Hasbin Hotel. Una bolsa inspirada en la manzana de Lucifer, que también era de Hasbin Hotel. Y todas estas publicaciones fueron dadas de bajas el 8 de mayo, otras fueron el 1 de mayo, el 26 de abril, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Todo esto por qué? Pues por el tema de derechos de autor. Al parecer a A24 no le gustó los comentarios que dijeron sobre sus tacitas, su merchandising. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a purgar, vamos a eliminar todas las publicaciones que estén infringiendo los derechos de autor. Y que no sean de una fuente oficial, ya saben, estas publicaciones, estos merchandising eran hechos por los fans. Y esto era algo que ya había pasado desde que el piloto de la serie salió. Pues a Vivian le encantaba ver los merchandising que hacían los fans. Incluso hay una publicación antigua en donde Vivian Medrano le comenta a alguien que tome fotos a este merchandising porque le gustaría verlos. Con esto, ya publicado por Twitter y bastantes veces compartido, la gente obviamente se enojó mucho más. Incluso un usuario que se dedica a hacer este merchandising de Hasbin Hotel compartió lo siguiente. Este usuario se llama Madel Elzabet, por si quieren buscar la publicación original. Y dice así, ¿cómo se atreven los propietarios de los derechos de autor de Hasbin Hotel a reportar masivamente el arte de los fans y su merchandising cuando ellos fueron los únicos que mantuvieron vivos la serie durante 5 años? El trabajo de los fans es importante para la permanencia de la serie. Y esto es algo muy molesto. Y cuanto antes la gente se da cuenta que el merchandising de los fans es bueno, será mejor. Y no solamente pasó en Kickstarter, porque alguien le preguntó a esta usuaria si esto solamente había sido en Kickstarter o si había pasado en otra página en donde vendieron esta mercancía. Y ella menciona que aparentemente también pasó en algunas tiendas de Etsy. Y así hubo más fanáticos que estuvieron hablando de este tema, solo que compartí esta porque era la que tenía más popularidad. Luego de esta publicación, más tarde, el usuario Eat Pollution, que también aparentemente fue afectado por esta purga de derechos de autor, comenta lo siguiente. Una gran noticia, el fanmerge de Hasbin y Geluba están a salvo. Spindlehorse se puso en contacto para aclarar el tema de los derechos de autor sobre la fanmerge. Y me aseguraron que este es solo un problema con los servicios de recaudación de fondos, como lo es Keep Started o la página GoFundMe. Nadie, incluso a 24, va a buscar productos de fanart en Etsy o en cualquier otro lugar. Con esta publicación, aparentemente las cosas estaban solucionadas. Y que solamente las publicaciones de Kick Started y GoFundMe iban a ser las alteradas. Pero no, pues alguien en los comentarios le puso lo siguiente. MaiMai Otome, que es un usuario en Twitter, tenía su tienda baneada en Etsy por los productos de Hasbin Hotel. Y no tenía ninguna recaudación de fondos o algo similar en su tienda. Su apelación fue rechazada automáticamente. A lo que el usuario mencionó lo siguiente. Gracias por el aviso, mencionaré esto y veré qué está pasando. Espero que hayan podido solucionarlo porque esto pasó el 9 de mayo. Así que espero que ese usuario que estuvo muy triste por el tema de su tienda lo haya podido recuperar. Al igual que otros usuarios que en la misma publicación empezaron a contar lo que les pasó a sus tiendas. Que sí, varias fueron baneadas. El problema de todo esto es que el odio no va tanto a 24, sino a Vivian Medrano por ser la creadora y porque no ha dicho absolutamente nada. En realidad sí mencionó algo y es que ella compartió, fue la que compartió esta publicación que ya les mencioné del usuario Eat Pollution. Ella fue quien lo compartió. Así que creo que Vivian ya se está encargando de este tema pues sabe lo importante que es el merchandising para sus fans. Y también porque sabe que gracias a ellos fue que la serie estuvo viva por estos 5 años en los que no tuvimos ninguna información de la serie. Pero hay un usuario que no se quedó conforme con esto y le mencionó algo a Vivian que no le gustó. Y Vivian terminó bloqueando a este usuario. Este usuario se llamaba Raven Star Media. Y le hizo una pregunta a Vipsipop aprovechando toda esta polémica. Donde le preguntaba cuál es el estado de los playbills de Hasbin Hotel. Ustedes deben estar preguntándose a qué se refiere con estos playbills. Después les haré un pequeño recordatorio. Y es que cuando iba a salir la serie ellos sacaron un paquete de merchandising antes de la estrenada de la serie. Y supuestamente los que compraban este paquete iban a tener un acceso anticipado a los primeros dos capítulos. Creo que sí lo van a recordar. Dentro de este paquete venía incluido un playbill que es esto que ven en pantalla. Y supuestamente dentro de él iban a tener información sobre las canciones de Hasbin Hotel. Pues era muy similar a un playbill que dan en las obras de teatro en Broadway. Donde está la información del artista, quien lo canta, la composición e incluso hasta algunos detalles adicionales de los números musicales. Y también incluso de el universo y de la serie. Este playbill lamentablemente no llegó a manos de los usuarios. Porque hubo un retraso con ellos. Y obviamente la encargada de este merchandising les envió correos a estas personas. Diciéndoles que apenas llegaran estos playbill iban a ser entregados. Pero ya ha pasado muchísimo tiempo. Estamos en mayo y entiendo su enojo. Por eso este usuario le preguntó a Vivian. Y él compartió diciendo de que Vivian lo había bloqueado por haber preguntado sobre los playbills. Pero en realidad las cosas no son así. Vivian Medrano bloqueó a este usuario porque había hecho publicaciones tóxicas a Vivian. En la que hablaba mal de ella y decía cosas que no sabemos si son ciertas o no. Diciendo que Vivian es una persona mala y abusadora. No sé si esto será cierto o no. Pero esta era la verdadera razón por la que Vivian Medrano lo había bloqueado. No por la pregunta de los playbills. Porque hay más usuarios en Twitter que han etiquetado a Vivian sobre los playbills. Y no han sido bloqueados. Así que esto es completamente falso si es que lo ven por internet. Ahora ya que estamos hablando de los playbills. Hay una actualización del 8 de mayo. Y es que un usuario preguntó sobre cuándo llegarían. Y a 24 le respondió que todavía seguían retrasados. Pero que lo iban a enviar apenas llegaran. Y que por favor estuviera atento a todos los correos e información que él recibiera. Y bueno aquí se acaba este chisme de Hasbin Hotel. Me gustaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajito. Quiero saber qué opinan al respecto. Y qué creen sobre esta polémica del merchandising. Yo creo que es algo muy importante para los fans. Y me parece bien que ya hayan arreglado el asunto. Y que Spindlehorse también esté viendo el caso de estos usuarios. Que fueron afectados por las reclamaciones de A24. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.